La noche más esperada de Halloween a PortAventura El próximo 31 de octubre, la oscuridad de la noche llenará las seis áreas temáticas de monstruos y personajes terroríficos A partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, no te pierdas los espectáculos más espeluznantes Descubre al Conde Draco en Sésamo Aventura, el grupo de percusión Thumb Park, momias bailando street dance, música en directo con los Killer Music Clown, la bandarra Street Halloween Orquestra y mucho más No dejes de vivir una experiencia única en el pasaje rec infestado de criaturas Para más información consulta nuestra web, nuestro Facebook o llámanos al 902-202220 Te esperamos el próximo 31 de octubre en PortAventura ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.